Hola amigos bienvenidos a cocinando con Yola, hoy quiero preparar unos plátanos al horno con queso, les voy a enseñar son muy pocos ingredientes, vamos a usar plátano maduro, vamos a usar queso mozzarella, vamos a usar crema, vamos a usar un poquito, una pizca de sal, los vamos a poner aquí en este refractario y los vamos a hornear por 15 minutos a 350 grados, vamos a hacerlo vamos a empezar, que no les dije, vamos a ponerle mantequilla al plato para que los plátanos no se nos peguen vamos a ponerle a todo el plato aquí, no muy pesado, nada más para que no se queden pegados así nada más, poquito y luego vamos a cortar el plátano de esta manera vamos a, son plátanos maduros, plátano macho, vamos a hacerlo como en rebanadas y lo vamos a ir poniendo aquí este plato lo pueden usar como un plato extra o como le dicen un side dish, un plato que pueden acompañar a comida, a otros platillos que ustedes tengan queda muy rico vamos a ver, a poner todos los plátanos tres plátanos, tres plátanos tiene y le vamos a poner un poquito más de mantequilla encima solo un poquito este es un plato, un plato que es dulce de por sí, pero por eso nosotros no le vamos a poner azúcar, más bien le vamos a poner una pizca de sal, para las personas que no comen azúcar, este pues yo pienso que está bien ahora vamos a meterlo al horno así como está, lo hice en rebanadas, los puse así como en camas para que se dore bien, vamos a 15 minutos y si necesitamos más lo ponemos más y vamos a esperar 15 minutos aquí están ya los plátanos horneados, ya están perfectamente cocinados terminé poniéndolos 30 minutos porque los 15 minutos cuando los chequeé todavía no estaba, solo le puse otra vez 15 minutos más después cuando ya estaba hirviendo, cocinado bien, lo puse en el broiler porque yo quería que se dorara bien para después ponerle el queso, lo que es lo que voy a hacer ahorita y lo voy a poner de 3 a 5 minutos de regreso en el broiler porque quiero que el queso se tueste también, queso mozzarella aquí vamos a poner el queso yo estoy usando el queso mozzarella, pero ustedes pueden usar el queso que a ustedes más les guste vamos a taparlo bien, para que quede bien derretido encima de los plátanos y lo vamos a llevar de regreso al broiler para que se derrita bien esto ya salió del broiler, ahora lo voy a poner aquí y le voy a poner un poco de crema lo pusimos por 3 minutos, lo puse por 3 minutos y derritió bien rápido porque ya estaba hirviendo el plátano entonces ya no más fue que se derritiera más con el queso y ya quedó perfectamente bien ahora vamos a probar vamos a probarlo vamos a probarlo pongo un poquitito de sal aquí en la crema a ver como queda, vamos a probarlo bueno pues ahora voy a probar este platillo, vamos a ver como quedó quedó bien rico esto lo pueden acompañar con un arroz blanco, con una carne guisada de que ustedes prefieran o si lo quieren o lo prefieren como un postre también puede ser bueno amigos ya terminamos, me quedó riquísimo, me gusta mucho es un plato muy sencillo, solamente usamos plátano, usamos queso, mozzarella pero ustedes pueden hacer el queso que a ustedes más les guste creen que es crema agria, crema daisy, la que a ustedes más les guste una pizca de sal y eso fue todo, nada de azúcar si les gustó mi video, denme un like, suscríbanse a mi canal déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video